Ahora Ahora Siempre me hace lo mismo Le gusta este formato Un, dos, tres, empezó Buenas tardes chiquillos Buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza siempre los días martes a las 7 de la tarde Hoy día martes 12 Avanza muy rápido No nos damos ni cuenta como han pasado estos meses tanto Con el coronavirus, con el estallido social Y todo eso Bueno, hoy día nos abocamos directamente Para hacer muy corto el programa Pero si conciso y bien, con buena definición ¿Verdad? ¿Qué pasa en Ancud? La cantidad de contagiados que tenemos en Ancud Ya hoy día 12 Con 57 contagiados Prácticamente estamos en el top de la región Y nada O sea, hablan mucho de cuarentena Que lo piden los alcaldes Los diez alcaldes de la comuna De la provincia de Chiloé También el diputado de senadores de la región También están pidiendo lo mismo ¿Cuál es? ¿Cómo le afectaría? Posiblemente Una cuarentena total para Ancud Eso vamos a ir cruzando Aquí en vivo En Despaquilla TV Como siempre Día martes 12 Con mi compañero Y mi amigo Como es Nuestro amigo Ademir Colares Gusto tenerlo acá en la mesa De conversación Dos días martes Igualmente Muchas gracias Primero Marco Por la invitación Invitación que les cuento Se concreta Después de mucho tiempo Porque Harto rato Hemos intentado Hacer algo juntos Hacer algo juntos Claro, justamente Quizás yo no soy una de esas voces Que vienen a pedir la cuarentena Pero vengo a conversar con Marco En virtud de De lo que conocemos La comuna De lo que hemos estado informándonos Y también ¿Por qué no decirlo? De poder acercar a las personas comunes y corrientes Como somos nosotros Preguntas Cuestionamientos Y por otro lado Creo yo que es fundamental también Desde el principio del programa Comunicar también Algún tipo de tranquilidad No la tranquilidad Que quisiéramos tener todos Que es Oye no pasa nada Porque en verdad Si está pasando Si está pasando Y si nos ponemos a analizar nuestra vida Nuestra cotidianidad Antes del coronavirus Tampoco es que no ocurriera nada Yo creo que Entonces La tranquilidad Es a Que si tenemos Los cuidados Debidos Que si tenemos Las precauciones necesarias Podemos Claramente Como lo estamos haciendo hasta el día de hoy Convivir No sé si Ancud Sea el mejor ejemplo para ellos Pero si podemos Es más Como decíamos anteriormente Nosotros estamos acá A un metro y medio de distancia Por eso no tenemos las mascarillas Es necesario usarlas En todos los lugares públicos Cuando hay más de 10 personas Cuando hay más de 3 personas No nos confiemos En el hecho de que Oye no Si esta persona no está contagiada Porque hoy día En Ancud Con los casos que hay Con los vectores de contagio No estamos seguros Ya en ningún lugar Para el contagio Y como dices tú Verdad Ahora hay personas asintomáticas Hay personas que no me muestran Los síntomas del coronavirus Que es peor o terrible Porque una de las calles O donde tú te vayas a desplazar Te puedes encontrar con un tipo así Y él tampoco sabe que tiene coronavirus Ahí es importante Es complicado ¿Cuál es tu opinión sobre lo que ha pasado en Ancud De este desarrollo tan masivo de infectados? Vimos el tema de Cachumán En el sector rural Donde supuestamente se hizo una reunión familiar Habían contagiado y eso disparó profundamente El porcentaje de infectados que tenemos hoy día Y sabiendo Que ahí Mañana supuestamente Saldrían los exámenes del día viernes Sábado y domingo Si Estamos hablando Si Ojalá Como dijimos primero Reflexiones con mi amigo Juan Y ojalá no pase Pero es una realidad Vamos a estar sobre las 100 personas Claro Ese es un tema que creo que hay que analizar De porcentaje Porque Hemos visto que En el caso de la provincia Castro Se ha mantenido con los casos que tuvo desde un principio Y en el caso de Quinchado También quizás hacer un alcance Esa persona que aparece en Quinchado como contagiado Es recuperado Entonces Ahí también Constantemente estamos con esto de las cifras En el caso de 5 recuperados Claro En el caso de 5 recuperados De los 7 De los 7 que habían Entonces El tema Como te decía Es preocupante Porque Suponemos Que existe una Similitud De población Con Castro por ejemplo Andamos casi igual en las cifras de población De habitantes De habitantes Si Es decir de personas que están en el lugar Ahora Creo yo que Ancud claramente Tenía este factor De ser La puerta de entrada De ser Digamos la primera comuna Con la que las personas se encuentran Pasando en la línea de edad Justamente Entonces Pero Es donde otra vez Ponemos nuevamente El punto Si este tipo de decisiones Que hoy día se están Como llamando A tomar en cuenta Como una cuarentena Como un cordón sanitario Hoy día establecieron El cordón sanitario En Degán Como con exclusividad De la relación que existe Con el resto de las comunas Con Ancuda Es decir Si al principio de esto Me recuerdo Que la gente abogaba Por el cordón sanitario En Chacao Que era una especie De salvaguardia Para todo el archipiélago Es decir Si nadie entraba contagiado De No pasaba nada Ahora pareciera Que nosotros quedamos Entre Chacao Y Degán Porque Degán Se va a establecer Para que la gente No circule a Ancud Entonces Eso por un lado Que es como decir Llegamos tarde Nuevamente a la prevención Y ahí Nuevamente creo yo Que es un punto fundamental En el caso de Ancud Y en el caso de Quizás La gestión Que nosotros esperamos De las autoridades En este caso Política Administrativa Y de salud Yo creo que Hoy día Que no se nos olvide Que estamos bajo Zona de catástrofe Todo el país Todo el país Tiene una normativa Que es la que hace que A las 22 horas No tengamos que entrar Y que sabemos que No se respeta del todo En todos los lugares Pero también Hay que cuestionar Si se nombró Zona de catástrofe Era en virtud De que iban a existir Situaciones Excepcionales Dar facultades Excepcionales A determinada institución Dar facultades Excepcionales A los alcaldes Dar facultades Para que la población Pueda estar en recuerdo No Como lo que yo creo Que ha ocurrido Que es para resguardar Intereses y arcas Que no le corresponden Al pueblo O sea Lo que yo creo Que está la salvedad De proteger la banca De proteger El trabajo Que genera la empresa No el trabajo Del trabajador Y eso Ha sacado el foco De hecho Como digo Estamos hablando acá Y necesariamente Hay que nombrar eso ¿Por qué? Porque las personas Hoy día No han sido Informadas De la debida manera Yo creo que En el caso de Ancud Y lo digo con Absoluta responsabilidad No podemos caer En el fetiche O en la lógica De culpar Al Ancuditano Es como Ay, los Ancuditanos No se cuidaron Tenemos una población Como dices tú En el caso rural O en los otros espacios En donde Esto de la mascarilla Se utiliza casi como Para que no me saquen Una multa O porque solo Todo el mundo la anda usando Pero he visto personas Que usan la mascarilla Bajo la nariz Personas que Para hablar Se la sacan Cuando específicamente Es por La saliva Que yo puedo tirar Cuando me funciona Entonces Creo yo que ahí El tirón de orejas Debe ser fuerte Y debes Y nosotros también Debemos aportar A la información Que es Las personas deben Recibir información Directa Deben recibir información Clara Tenemos A nivel nacional La autoridad Del Ministerio de Salud Que el primer día dijo No, esto no es complicado Esto no va a pasar nada Al segundo día Que Kramer hizo un chiste excepcional O sea, como No vamos a cerrar los colegios Se cierran los colegios No vamos a hacer esto Ese es uno de los puntos Que sin duda Como dices tú Ha sido La piedra de tobe Para el gobierno Independiente del color político El que se ha estado hoy por hoy Que la gente no le cree O sea, la gente No le cree Porque ellos tampoco se creen El tema que el gobierno Ha estado adaptado Tan mal asesorado Que lo dijimos En las elecciones anteriores Cuando si tú te diste cuenta El 31 de marzo Cuando fue el estallido No el estallido Cuando fue El día de sacar El permiso de circulación En Santiago Habían 3 millones de personas En Santiago Afuera Y después salió El presidente de la república Sebastián Piñera Diciéndole que se vaya a su casa Porque lo pudieran sacar En dos cotas Y no se le va a cobrar nada Bueno, acá ya está bella Pero en general Se privilegió el metro Hacían eventos masivos Y pasó lo mismo que en Ancud En Ancud Hoy por hoy Teníamos casi todos Nosotros somos infectores O todos somos Hablamos del coronavirus Como si habláramos No sé Del basque o de Ancud Justamente Yo también Yo también quería hacer hincapié en eso Uno agradece constantemente La capacidad O la posibilidad Que tengan Las personas Que tienen Llegada A más población Tanto En las redes sociales En las radios Que es Por esencia O por Por excelencia El medio de comunicación Que más se utiliza En el archipiélago En el caso de Ancud Pero uno echa de menos Como te decía Que esa información Llegue De manera clara Yo estoy seguro Que al alcalde Carlos Gómez Lo conoció más gente Cuando él estaba en campaña Que ahora Diciendo Puídese Esto es el coronavirus Y lo digo Con toda propiedad Y con responsabilidad No estoy atacando Específicamente a Carlos Gómez Lo estoy nombrando Porque él es el alcalde O sea No podría nombrar a otra persona ¿Sí? A eso me refiero ¿Sí? No es que yo diga Oye Él es el... No, no Él como primera autoridad Es el responsable De su comuna ¿Sí? Entonces yo creo que ahí Hay un tema Que podemos hoy día Desde esta mirada Ser productivos O ser En este caso Sujetos Que aporten Claro A la solución Más que destructivos Por eso lo reitero Yo creo que Hay un tema De no contar Con la información En todos los espacios Podrán decir Que se ha desarrollado el trabajo Lamentablemente No se ha visto Yo creo que Y lo repetía con las campañas Se gasta tantos recursos En las campañas electorales Que pudiéramos Todo el avisaje Radial Todas las pancartas Que se ponen O todo el perifoneo Todo el recorrido Por la comuna Pudiéramos reiterarlo Diciendo Las medidas básicas Las medidas básicas De cuidado La distancia social El no salir de la casa Si es que no es absolutamente necesario Yo creo que ahí Nosotros tenemos que entender eso No es que Supongamos que Decretan cuarentena El día de mañana Supongamos que Mañana X casos Se disparan los casos Y no sabes que Ancud necesita la cuarentena Para ayudar a la cuarentena Yo creo que ahí Nos vamos a enfrentar A una realidad Que es la que estaba ocurriendo Al comienzo de esto Que es Es Catastrófico el escenario Estamos muy mal La gente Reacciona Ante ese miedo Impuesto O sea En este caso No tiene impuesto Sino que ante esta realidad Que es de temor Y dice Voy a quedarme en la casa ¿No cierto? Porque es cuarentena Ahora legalmente Hay que establecer Cuáles son los criterios Porque si Se determina que la comuna de Ancud Está en cuarentena Las personas que viven en el campo No van a poder seguir saliendo De sus casas Así como así No es como Ah, yo salgo al patio Y lo puedo hacer Pero tengo un patio de 10 hectáreas Y voy a salir de ese patio No se va a poder Como la persona Que va a buscar El alimento Para sus animales O que va a dejar El alimento Para sus animales En el invierno Cuando estamos comenzando Puede pedir un salvoconducto Por una página De carabineros de Chile Que no está en funcionamiento Hoy día El salvoconducto Es una cosa Que quedó en el pasado O sea En Santiago Se sacaron muchos salvoconductos En la comisaría virtual En donde uno pedía permiso En donde uno pedía permiso Claro Entonces los lugares Donde se decreta esta cuarentena Entonces yo creo que nos vamos a ver enfrentados a esto De una especie de Por decirlo así De como los tres chiflados Es como No puedo salir Me voy a apelar Como se dice ¿No es cierto? Vamos a... En este caso Sí Yo creo que ha sido Una situación que Como sabemos Económicamente Esta es una ciudad deprimida Pero de bastante tiempo Es un tema acumulado Ante eso también Hay que actuar Y ver como las autoridades Lo están haciendo Porque la gente no es Llegar y Oye, hay que hacer cuarentena Ah, vamos y compramos En el lugar donde sea Porque Acobó esto Ni siquiera en los supermercados Pero... Yo estoy totalmente de ese acuerdo Y que Le ha faltado Fuerza al gobierno A las autoridades Regionales Intendentes En este caso Hablando de cuarentena De las 10 de la noche Hacia delante Supuestamente Creo yo Que desde las 10 A las 5 ¿Verdad? Estamos protegidos Por craveneros Por armadas Por militares Donde nadie puede circular Excepto que tenemos Un buen conducto O sea Empleados de la salud Un tema así Hay cosas caras Hoy por hoy Vemos que en la región En la isla Chiloé Tú te terminas A las 10 de la noche Y circula mucha gente Tú llamas a los 13 de carabineros No te contesta nadie ¿Pero por qué no te contesta? Me digo Tiro porque yo he hablado Con los funcionarios Porque están Saludos a veas Claro Esa responsabilidad De ir a fiscalizar No está haciendo carabineros Sí, sí Uno puede quizás Darse cuenta de las rondas El desorden Después que hace el gobierno Hablamos con Frank Barria también De la reflexión anterior Que por qué Estos temas Que cuando vimos que se disparó Porque hoy Chile Tiene 30.000 infectados Sí, sí Cuando nos comparamos Con Italia Nos comparamos con otros países Con Wuhan Como decías tú Una ciudad de Japón Pero eso no sirve a un habitante Una ciudad ¿Pero qué es lo que pasa? Como dices tú Vladimir El impacto social Que generaría Una cuarentena total Para Ancud Sería Caractóficamente Hay muchas personas Que viajan en el día a día Justamente Que comen del día a día Que lo que producen el día Es por su casa Se van a sentir Invadió O presionado en la casa Por entrar acostumbrado Estar el día completo Con la señora Con los tres niños En una pieza reducida De 40 metros cuadrados Van a haber problemas Interfamiliares Problemas infantiles Separaciones Que hay un hecho Que están existiendo De hecho A nivel nacional Las cifras son horrorosas O sea El tema de De lo De cómo no habíamos enterado De este Chile Que estaba despertando Que estaba cambiando Y cómo se tiene que Volver A Regener Y que Que este Chile Que salió a las calles Este Chile Que se quería encontrar Este Chile Que se reunió Ahora tiene que estar separado Y tiene que estar Aislado ¿Me entiendes? O sea Tiene que estar aislado En el concepto De la distancia Con los otros Yo no digo aislado Como En un concepto De que nos vamos a separar Sino que digo Aislado En el individualismo En el que se está cayendo Porque se restringe el uso Como dices tú A la casa Pero esto es una cosa No sea archidita Pero no por eso Menos verdadera Que es La cuarentena no es igual Para todos Eso es una realidad O sea Hay una cantidad de sujetos Como dices tú Que las condiciones De vida En un contexto normal Ya eran Muy malas Y estábamos luchando Y seguimos luchando Por cambiarlas Y el día de hoy Se ven enfrentados a eso Está peor Está peor Entonces Es como Como tú mismo lo planteas Si nosotros decimos cuarentena Por un lado Para que la gente No se contagie ¿No es cierto? Que no salga Y que no se encuentre Pero por otro lado decimos ¿Cómo sobrevive las personas? Y ahí yo creo que nuevamente Es un trabajo De coordinación Porque muchas veces Muchas veces Es más fácil hablar De la comodidad de su casa Cuando tiene una casa Mediatamente grande O ahí Que estás arrendando Si Cuando estás arrendando Con espacios reducidos De muchos hijos Se te complica el día a día La separación Está en la puerta Tu bolsa negra Estás a punto Se han ido por la puerta De hecho había un artículo Que decía Cuantos temas de ¿Cómo se llama esto? De la tuición Y de la separación Que dan un stand-by Producto de De todo esto Porque hay ciertos Organismos del Estado Que en efecto Están acogidos Y que han podido Realizar teletrabajo Pero hay otros organismos Que son los que Tenían que contar De manera física Con las personas Que están en un stand-by O sea, el sistema judicial Imagínense Y con los fiscales Teníamos tremendo Cuento anteriormente Hoy día Son muchas de esas cosas Que se están acumulando Yo quise hacer mención Como dices tú recién Al tema de ¿Qué ocurre Cuando estamos En nuestro toque de queda Desde las 10 hasta las 5 de la mañana? Porque ahí, por ejemplo Hay otra opción De trabajar en la prevención Durante ese periodo Tanto el Ejército Tanto la Fuerza Armada Tanto la Marina Quien esté a cargo En el caso de Acá la Marina no se ha visto Por menos Entonces digo ¿Por qué esos sujetos? Yo entiendo Que acá en Ancú Se realizó durante un periodo Una semana Una sanitización Una fumigación De la ciudad De las calles Pero entiendo Que fue una iniciativa De privados De particulares De vecinos Que se agradece el gesto Que ellos se organizaron Entonces digo ¿Por qué nosotros No tenemos A estos sujetos Que están para proteger La nación Que están para trabajar En estos momentos No en otros Trabajando en la limpieza En la señalética En la seguridad En el repartir información Y yo Sabes que yo Vivimos acá muy cerca De nosotros ¿Verdad? Y entonces no voy No voy a quedar así Como está diciendo Algo que no existe Que es Yo no he recibido Ninguna información Pero ninguna Y por eso lo digo Porque en campaña Yo recuerden Que fue candidato a concejal Sé que una de las formas Es repartir información Muchas veces la persona No lo quiere recibir Y entonces uno dice Ya entonces no lo voy a hacer Pero hay otros Que tienen muchos recursos Para votar Y esos papeles Pasan votados en la calle Y te los pueden pasar A dejar en la casa En la noche Y los tiran por debajo La puerta Yo no he visto ninguno Que diga COVID-19 Esto significa Esto es Porque yo te lo juro Marco De verdad Hay un tema muy complejo Que es No podemos seguir haciendo Campaña De cuarentena De aislamiento Si las personas No entienden Que es La enfermedad ¿Si? Porque nosotros te digo Cotidianamente Claro para entenderlo Vamos a decir el bicho Y todos van a entenderlo Acá en Chiloé todos estamos escondidos del bicho Para que no agarre el bicho ¿No cierto? Pero el bicho es un virus Y los virus se transmiten de persona a persona contagiada a una persona que está sana A través de las vías respiratorias En el caso de la mucosidad Tanto de la nariz Y de la De la boca Las famosas gotitas Justamente Por eso nosotros estamos a esta distancia Porque este virus A un metro de distancia Debería morir ¿Si? A la superficie Etc Pero si no fuera así Nosotros tenemos que tener el cuidado necesario De que nuestras manos No se vayan A los ojos A la nariz O a la boca Es probable que uno esté en contacto con el virus Y por eso la importancia de lavarse las manos con jabón Y de hacerlo de buena manera durante 20 segundos Mínimo Se entiende ahora que Si usted sale de la casa Vuelve Lávese las manos Como es debido En el cuerpo En la ropa Generalmente uno diría No, no va a existir Y ahí es donde nuevamente tengo otro punto Cada uno nos estamos convirtiendo en experto En vez de que Esa información que yo le estoy dando La estuviera leyendo en una cartilla Que me entregó el alcance Que me entregó el diputado Que me entregó el senador Porque todos esos tipos Diputados Alcalde Cores Senador Cuando fue la campaña Tenían así un mamotreto De flyer Con información de su campaña De lo muy lindo que son Pero ahora no tenemos esa información Todas las personas que vienen a comprar a la frutería Todas las personas que pasan acá Uno le entrega la información De la que dispone De la que maneja Claro De la que maneja Y uno en el mejor de los casos Te lo digo así Muchas veces dice ¿Sabes qué? Yo voy a empezar a explicarle a esta persona Pero en el trayecto Ya se perdió la explicación Porque tiene que ser así Tiene que ser clara Tiene que ser sencilla ¿Sabes qué? Es igual que un refrio Ah, esto es igual que un refrio Entonces los refrios se pasan Pero no es igual que un refrio Entonces ya la gente no tiene esa claridad Yo creo que acá no se trata Nadie sabe Nadie sabe Claro, no se trata de hacer el terror Porque el terror inmoviliza Yo creo que ese es un tema también El miedo El miedo es el que nos va a inmovilizar Y el que nos va a dejar sin hacer Exactamente O sea, tú nunca te has dado la mano tanta en tu vida ¡Claro! Entonces, si no entiendo los dedos Los dedos dicen que están con los dedos Porque el clólogo lo está Ah La de Matisse y todo el cuento Vamos al punto importante La parte de que hablamos Que allí Uno de donde albergar a la gente que está contagiada Y por lo que entiendo yo Es la gente que no tiene los recursos para estar en su casa Porque esto ya debe serlo en su casa ¿Cierto? O problemas de contaminación a sus familias Sí Con los recursos Claro El Ministerio de Salud Contrata edificios para usarlos como hospitales de campaña Claro, como sanitarios Como sanitarios Aquí en Mariano Aquí nuestros vecinos tienen Ahí estuvieron esos Esos muchachines ¿Verdad? Personas dan cuchilotas que están infectadas Igual generó un tema de protesta dentro de la comunidad Dentro del sector ¿Cuál es tu mirada tuya? Yo también te digo que Eso está empezando Sí Hablamos que van a llegar a ser cien Sí Pueden llegar a los cien ¿Cierto? Ojalá que no tanto más allá Sí Pero ¿Dónde tú vas a colocar a estas personas? Sí Porque alguien va a tener que ir A un lado de quien irá Sí Yo creo que ahí hay Nuevamente Creo que eso no se soluciona Yo a veces hablo Quizás con mucha seguridad de algunas cosas Pero es mi forma de expresarme No es que tenga la verdad Y lo reitero O sea es una opinión Es una opinión que uno está A través de la información que tiene Yo soy profesor de historia Me dedico un poco a estudiar el tema No es que sea experto en el coronavirus ni nada Pero sí creo que en la sociedad uno ve Cómo se va repitiendo el comportamiento de las personas y los sujetos Y en este caso yo creo que lo triste que ocurrió el día de ayer en Ancud Tiene que ver con el punto que recién mencionamos Que es información Porque la información nos permite no tomar por uno conclusiones anticipadas Y tampoco decisiones y acciones anticipadas Porque yo creo que las personas que asistieron a esta protesta legítima Yo no sé quién para que no protesten Me conocerán Entonces saben que Lo conocemos todos Entonces estoy a favor de que la gente se mueva a manifestar y expresar Pero considero que siempre y cuando existan los reales elementos de información Y ahí es donde yo creo que ayer surgió esta diferencia ¿Por qué? Porque si va a ser un hotel sanitario Y si va a ser un lugar de resguardo Para las personas contagiadas Que no pueden llegar a sus hogares Porque ojo Estos hoteles sanitarios de este formato Es el que se copió del modelo Que comenzaron a realizar en Italia y en España Y que es el que se acogió Chile Cuando volvían nuestros compatriotas De distintos lugares del país En el caso particular Yo tengo una persona cercana Y él dijo de Nueva Zelanda Entonces decía No voy a llegar a mi casa No voy a contagiar a mi mamá No voy a contagiar a mi bolita En caso de que esto estuviera Y él se quedó en Bitapura En un hotel En un espacio Como le digo Con todas las comunidades que lo requieren Y más Sigo por decir algo Porque Como sabrán Acá el lugar en el CUT Donde va a ser este hotel sanitario Tiene las condiciones Uno de los hoteles Sí, uno de los hoteles Uno de los hoteles Ahí está el punto Ahí está el punto Que es Que esa información Tanto como la Tanto como la maneja de la gente La gente debería saber Oye Este va a ser un lugar De cuidado Para las personas Y entender nuevamente Que si hay personas En ese lugar Que están siendo tratadas Van a ser tratadas Por personal médico capacitado Por sujetos Que van a tener Las condiciones De cuidado Para no contagiar A las demás personas Y que hay un entorno De habitabilidad Que existe Que se puede hacer Es como Un tipo Un tipo que nos está viendo ahí En la cámara La verdad que la salvamos Como todos Siempre Te puede contar Y si yo paso por la vereda De este edificio ¿Me puedo contagiar? No 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 Cuando está en el edificio En la puerta Mucha gente Hay vida Pasar ahí Y de hecho Un tema La información es que son No pasa a la iglesia Y que como se llama Y que tampoco el día de ayer Había sujetos En ese lugar Esa es otra información Que es relevante Es decir No había sujetos Contagiados en ese lugar Lo único que había Era personal del servicio De salud Que se va a desempeñar En ese lugar que se determinó, hoy día hay un comunicado de la FEMPRUS, de los funcionarios del servicio de salud, en donde ellos dicen ese lugar queda cerca del hospital, podemos trasladar el material, se está adecuando el lugar. Las personas que viven alrededor, creo yo, con legítimo lugar de población. Claro, hay adultos mayores, hay ancianos, población de riesgo. Perfecto. Yo eso lo entiendo. Pero lo que decía, que si no se cuenta con la información necesaria, se llega a estas situaciones, que son complejas, como te decía, porque no se trata de darle la razón a uno o al otro. Son sujetos que, por un lado, están cuidando a nuestros enfermos, cuidando la salud de las personas. Y en otro lado, ahora ahí, ha pasado lo que dices tú. O sea, a personas de salud. Y cuando está el edificio, la casa de coquilla, ha pasado a otro lado, que nosotros como población, de repente, porque no manejamos la información como dice la ley, no tenemos los tuyos suficientes. Pues, ¿cómo decimos? Vamos y vamos a la casa. Sí, eso ha ocurrido, sí. Pero entonces, nos lo damos cuenta que el que está infectado, y una persona como tú y yo, y muchas veces fue infectado por un tipo que andaba en la calle fuera del horario de cuarentena. De hecho, y que es totalmente válido, y que es bueno, y que es positivo que esté en un lugar jugándose, en vez de que esté en otro lugar como dice el tipo. Y él está ahí para proteger a su mamá, a su papá, a su abuelo, a sus niños. Sí, yo creo que ahí la falta de información hizo su trabajo. La población, las sociedades, muchas veces cometen atrocidades en nombre de la justicia, y que resulta que a la larga no tenían tales elementos para afirmar eso. Yo creo que aquí pasó eso. Por un lado tenemos, sí, creo yo también que hay que ser válido en esto, que tenemos la comunicación que oficialmente entregó la FEMP Plus, pero no vamos a tener, creo yo, en ningún momento, o quizás puede aparecer algún tipo de comunicado de quienes llamaron a esta manifestación, porque yo creo que es del todo válido que ellos digan y expongan, oye, ¿sabes qué? No quiero atornar. Claro, o quizás la embarramos, quizás no excedimos, no era tan así, o quizás sigan teniendo la misma posición respecto de que no quieren que en ese lugar y en ese sitio se instale esto. Pero es laboral, tengo que educar. A eso que sea transparente. Que la gente maneje la información. Que venga el alcalde, que venga la autoridad sanitaria, que venga que tiene que ser y designe y diga, ¿sabes qué? Hay un polígono que se va a establecer. Incluso sería mucho mejor para todos, porque va a ser este lugar y va a ser este lugar. Si usted quiere evitarla, no se meta por ese lado, porque hay muchas cosas, Marco, como te digo hoy día, a falta de información, la gente, nosotros, cada uno de los seres humanos, a falta de información, comenzamos con nuestras propias herramientas. Entonces, y no lo digo... No es la verdad. Claro, y justamente se lo voy a plantear de esta manera. Yo no lo digo en ningún caso en un tono peyorativo a quienes no tienen el conocimiento necesario o a quienes son expertos. Todo lo contrario. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo que me viene inmediatamente. El presidente de México, López Obrador, en el principio de esta pandemia, recomendaba a las personas que llevaran consigo su detente, que en este caso nuestro sería como una especie de elemento cargado, de energía, la pulserita roja, así. Un dólar, mostró un dólar que le entregó de la caravana migrante, decía, con esto el pueblo se va a defender, con esto las personas se defienden. ¿A qué voy? que efectivamente podemos tener en nuestra tradición, en nuestra imaginación, en nuestra fuente de información que somos nosotros mismos, muchos elementos que son, que uno pudiera decir, cabalísticos, que son psicomágicos, diría Godrovsky. ¿Una energía de Godrovsky? Claro, por ejemplo, cuando fue de Godrovsky, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ser capaces y tenemos que ser abiertos para entender a las personas que necesitan ese tipo de seguridad y tanto más la seguridad que nosotros estamos entregando, que la gente está entregando, digamos, desde el punto de vista científico. Porque yo tampoco quiero, y como les decía antes, no quiero ser priorativo, yo creo que hay gente que va a decir, ¿sabes qué? Yo no me voy a contagiar porque acabo de hacer una manda que yo no me voy a contagiar. Así como me ha tocado ver gente que ha dicho, yo me voy a morir de esto y me voy a contagiar. ¿Te das cuenta? O sea, como tenemos esas dos veces, yo creo que nosotros necesitamos hoy día un entorno que sea seguro para la vida que estamos construyendo porque, siendo así, como les decía antes, soy profesor de historia, he investido temas relacionados con cómo la sociedad se comporta en determinados escenarios, cuando uno está viviendo lo que hoy está ocurriendo, déjenme decir con todas las palabras, esto es la historia. El día de mañana usted va a decir cómo pasamos la pandemia, fue así, fue de esta manera, claro. Estos puntos, estos espacios, estos nodos, estos nudos que tiene la historia, es el 2020, o sea, más solo del 2019, si nosotros hacemos un pequeño recorrido nos vamos a dar cuenta que estamos en un espacio, en un momento en donde la historia está cambiando de parámetros. antes, abrazarse era lo más validado de expresión de amor, de cariño, de afecto, besar a tu madre, ¿qué ocurrió con muchas personas durante el día de la madre? O sea, abrazar, besar a tu madre, era lo que el mundo esperaba, lo que la... Más que un regalo, la escala de valor, más que un regalo, más que un regalo, esencial. Y resulta que hoy día estamos variando a que estas señales de afecto que se entregaban cambian, porque el hecho de que yo no te abrace, que yo no te bese, que no te toque, es porque te estoy cuidando, porque nos estamos cuidando. Me ha pasado a mí tener que aguantar esto de no poder tocar, abrazar a muchos niños que son amigos míos y que quizás sus padres me están viendo, pero es de verdad una tortura, porque uy, ¿cuándo va a pasar esto? Porque yo quiero tocar y yo sé que no estoy contagiado, poniéndolo en términos que toda la gente dice, oye, pero yo sé que no estoy contagiado si no tengo síntomas, no tengo acá, no tengo allá. Pero ahí es el test. Claro, ese es el tema, no tenemos tampoco la cantidad de test necesaria para la población. Es el tema, que es complejo porque quizás uno quisiera ir al consultorio, quisiera hacer la nave o corta porque los crónicos no están yendo con su remedio, entonces es como debiera haber más libertad para llegar al consultorio y ver cómo hacerlo. Una de las situaciones que todo el gobierno según mi percepción era haberle dado valores al consultorio de los cefanes de Bellavitas, al consultorio de Puerto Bajo y al gobierno central, en este caso el alcalde, como él conoce a su comuna, él va a ver dónde están los puntos según su asesoría de mayor contagio y van con el profesional de la salud municipalizada a hacer el testeo, lo que no se hizo nunca porque el gobierno central, el señor Mañanich, tenía otra estrategia de trabajo, no le informaba a nadie, que solamente tú llegando al hospital había la información pero secretísima. Sí, sí, hay muchos temas marco, creo que yo que como que dice y esto abre también la conversación que es cómo se sigue haciendo la vida cotidiana porque el COVID, el coronavirus, es el virus que en estos momentos está siendo, estamos viviendo su comportamiento, es decir, es una pandemia entonces estamos viviendo su comportamiento, las pandemias son así, todo el mundo en algún momento gran parte de la población va a estar contagiado y la historia tenemos el tema es que siguen habiendo otras enfermedades, siguen habiendo otros accidentes, siguen habiendo otras situaciones entonces ahí es donde nuevamente recalcamos este día a día es complejo decirlo porque este día a día trata de que no nos enfermemos, no tengamos que ir a un centro asistencial entonces no se le ocurra hoy día limpiar las canaletas si va a llover porque ya se largó la tormenta, ya fue, cuando esté bonito puede subirse al techo pero evitar ese tipo como con ese ejemplo me refiero a que hay que evitar ir a esos lugares la única estrategia que tiene este gobierno es que no estalle el sistema de salud y no colapse si yo voy al año 2019 al año 2018 al año 2017 al año 2016 y así hasta los 90 que pasa entre junio julio, agosto colapse el sistema de salud entonces ¿por qué este año no iría a colapsar? yo creo que aquí hay un tema que vamos a comenzar a enfrentarlo durante estas próximas semanas y la transparencia también y claro y nadie lo dice y que es marco que si nosotros llevamos a cabo las precauciones para no contagiarnos este virus como les decíamos un virus saben que va a ser un 2, 3, 4 por 1 porque usted tampoco se va a resfriar usted puede personalmente tener las condiciones para contagiarse un resfrío puede pasarse frío puede bañarse con agua en la noche ¿pero qué pasa ahí? ¿qué pasa ahí? usted está solo usted no se está en contacto con el virus si usted no a lo más le va a correr la mucosidad que tiene le va a limpiar los pulmones pero no se va a resfriar ¿pero qué hace ese tipo? ¿qué hace ese tipo? el que lo está mirando yo mismo el que estamos en todos lados con el tema ¿qué nos está pasando hoy día? como dice la ley una historia que la mujer en el 2025 pasó esto en Chile murieron tantas personas muy mala información del gobierno de la actualidad vamos a estar leyendo ahí ¿pero qué pasa hoy día? la pregunta de la pregunta de la voz en off que creo que se les va es el tema de yo creo que legítimamente el alcalde dijo que él no sabía que la seremia de salud había arrendado este espacio entonces ¿qué está pasando? que por un lado tú tienes la municipalidad buscando espacios más menos gratuitos y por otro lado tu seremia de gobierno está ya arrendando pero sin decirlo y crea este problema ¿qué opinión les merece a ustedes como panelistas de este problema? bueno primero que nada yo ese tema como lo que estamos hablando con Vlad volvemos lo mismo a abrir la información para mí es clave ser claro transparente e informarle a la gente qué es lo que estamos haciendo por el otro lado desorden nuevamente celos políticos el gobierno real central del país y los alcaldes porque los alcaldes tenían arrendados estos espacios físicos entonces como dice Juanito y muchas veces con un bajísimo costo porque los hoteles hoy por hoy no tienen a nadie como pasajero y si mi conciencia dice o han pasado a otro lado pasan el hotel con las cámaras y todo el punto hacia el costo pero si tú haces negocio yo creo que hay que ser más taxativo hay que ser más directo estamos en una zona de catástrofe que tiene determinada está establecida en la constitución que vamos a cambiar cuando cambia pero está establecida las diferentes atribuciones extraordinarias que tiene el gobierno que tiene el estado en este caso nuevamente les digo estado porque va a dar lo mismo si es piñera si es pateles y el que sea porque es el estado el que tiene que hacer ese cargo de esto esas facultades extraordinarias aplican para el uso de lugares que quieran ser establecidos como hospitales de campaña como lugares en Italia no hemos encontrado hasta el día de hoy con que esos lugares se arriendan con que esos lugares están como dices tú quizás en este negociado que si se arrienda de la intendencia o si se arrienda del alcalde capaz que la tarifa sea distinta pero hay que eso yo digo así de sencillo entonces el estado de catástrofe ¿para qué está funcionando? si es para llevar recursos hacia donde no se podía y además para que el estado actúe de manera garante con los ciudadanos no con el empresario no con los dueños de estos lugares yo entiendo que claro las personas que se vienen afectadas como oh es el dueño mi fuente de trabajo va a haber una especie de pago que está establecido pero en el caso de que no existiera en el caso de que el estado porque resulta que el estado para algunas cosas jamás ha tenido plata y resulta que ahora sí la tiene yo quería nombrar quizás de aquí al finalizando pero un elemento que es fundamental porque estamos hablando de recursos que se destinan para una u otra cosa y cuáles sí cuáles no el CIMSE se va a realizar acaba de decir el ministro que se va a realizar pero que va a tener una transmisión de diagnóstico y sabes por qué se va a realizar porque hay 25 mil millones comprometidos en un contrato con la empresa que imprime que lleva que le paga los libros entonces ¿cómo es posible que nosotros sigamos manteniendo una como ya no me caben como los argumentos ni los adjetivos calificativos para decir cómo permitimos que este tipo de situaciones esto no claro cómo podemos seguir diciendo que espacio riesgo un lugar que todavía no se ocupaba nosotros tenemos este es nuestro espacio riesgo en Ancud así es este es nuestro espacio riesgo en Ancud no se ha utilizado todavía está ahí nuevecitos añitos y resulta que las muertes aparecen entonces estos traslados estos ventiladores mecánicos estos cuentos de aquí y de allá y millones y millones que siguen haciendo o sea en medio de esta pandemia tuvimos el reajuste comunicacional del gobierno y un cambio de logo que nos pusieron para el distanciamiento y que cuando veamos la factura nos vamos a enterar que son aproximadamente 400 millones para hacer una campaña comunicacional que es lo mismo reitero lo mismo que yo digo respecto de las campañas que se hacen de información piensen como si fueran candidatos a los alcaldes a los senadores a los diputados el diputado Bernal estaba haciendo una encuesta en Facebook de si o cuarentena o no cuarentena en el CUR y resulta que sería mucho más positivo que esos canales de difusión que tienen ellos privilegiados los ocupen claro privilegiados justamente ellos llegan a nosotros sin que nosotros queramos que lleguen o sea tú revisas sus redes sociales y vas a aparecer entonces eso que esté enfocado a la prevención que esté enfocado a la información yo digo que eso es lo que más descompone quizás a los ciudadanos porque con qué cara van a dedicar a estos diputados y senadores de la región a pedirte el voto ¿qué pasa esto? pero si Morey trae el número uno que ahora está haciendo el número de cuarentena al número de 400 personas muertas ojalá que nos lleguemos obviamente Gladys tus palabras al cierre y qué le dices tú a la verdad de Chiloé que es nuestra masividad y cómo sería con proteger a la gente porque nos estamos imprimiendo y el martes nos quedamos yo creo en primer lugar que hay que tener la convicción de que el cuidado que hemos tenido como sujeto para con nuestros principalmente familiares en el caso directo y generalmente creo yo que es bueno hablarlo así porque se puede sensibilizar a las personas porque si yo digo que tienes que cuidar a un desconocido o a una persona que quizás incluso no quiere en estos lugares porque pongámoslo así hay personas que uno no le tiene estima y considera que no es de lo mejor que hay en esta tierra pero resulta que vivimos juntos entonces creo yo que el mensaje directo es piensa que los cuidados que tienes con tu hijo con tu hija con tu madre con tu abuela esas son las personas que tú estás cuidando de manera directa y de manera indirecta estamos cuidándonos todos como comunidad porque así es la única manera en que se puede llevar a cabo una convivencia eso es un tema fundamental vamos a tener que hoy día pensar y repensar nuestra convivencia vamos a empezar a enfrentarnos a las celebraciones a los festejos de otra manera vamos a tener que convivir de otra manera entonces eso no es fácil tiene que ser gradual y yo creo que una manera es ir practicándolo con nuestra familia cuesta pero de verdad a eso vamos a llegar nosotros normalmente hoy día estamos como le decíamos a un metro y tanto de distancia para la saliva y todo pero ténganlo por seguro que saliendo de acá nosotros nos vamos a poner la mascarilla igual y muchas veces yo decía no tiene que ver con lo factible de que no me voy a contagiar pero si tiene que ver con la conducta que vamos a comenzar a llevar es complicado se tapía pero nos vamos a tener que ir acostumbrando entonces yo creo que ese tipo de cosas son las que nos van a poder permitir el día de mañana no sé si abrazarlo tan así pero sí poder establecer nuevos canales de comunicación esto no significa que esté muy inmovilizado Hong Kong volvió a las protestas así de sencillo así como para contarlo Hong Kong volvió a las protestas que habían dado origen desde antes de octubre en el caso mundial de los distintos como alzamientos y no es aleatorio que sea en contra de China hay una forma de establecer y de ver el mundo respecto de yo ordeno y todos siguen independiente de que es mi privacidad que es lo que yo quiero mantenerme en resguardo la privacidad está en juego a través de nuestros dispositivos a través de cómo nos comunicamos entonces la forma de ver el mundo es la que está cambiando y yo creo particularmente una idea que es la que me ha llevado a seguir viviendo y estar acá en Chiloé que nosotros como archipiélago tenemos muchos elementos que aportar a esta nueva forma de vivir hay muchas situaciones que en Chiloé se vivían antes del coronavirus y que son las que van a mantener en pie el concepto de humanidad que quede y lo que nos quede por transformar yo creo que eso es un mensaje que podemos entregar no, bien no, y como dice quedarse con las palabras bonitas que habló nadie quedarse con el tema de la humanidad porque hemos visto en todo el mundo que de repente sale una enfermera reclamando que el trato no es lo mismo entre un blanco y un negro entre un americano y un latino entre un chino y un latino muchas veces se viene con la vara diferente para por lado aquí no hay color político no hay color de piel no hay ojos celestes y ojos claros como me digo yo cabezas amarillas o veloz duros todos podemos ser contagiados así que chicos la mejor forma es que seamos buenas personas buenos seres humanos y nada aunque nos cueste es un nuevo mundo que tenemos que empezar acostumbrando así que gracias Juanito Barría gracias y el día martes a las 7 con lo que esté pasando en la contingencia acá en la social para todo el mundo y obviamente para Chile entero buenas noches vamos a ver Gracias por ver el video